Hey que pedo raza, bueno hago este video para informarles lo que tal vez muchos ya saben que el Grand Theft Auto V está gratis para PC Yo sé que muchos de ustedes son de consola pero tal vez estén pensando actualizar a PC en un futuro cercano Entonces si ahorita tienen una laptop por ahí que no tenga buenos recursos o con que prenda básicamente Lo que pueden ir haciendo es obtener el Grand Theft Auto V para guardarlo en la biblioteca de Epic Games Y cuando ya tengan una buena PC ya lo descargan y lo juegan Les comento esto porque el juego está gratis nada más hasta el 21 de mayo, después de eso se va a tener que comprar Lo que hacemos es ir al navegador, escribimos Epic Games, aquí el primer link pues es la página oficial de Epic Games Ahorita no me va a cargar porque los servidores están súper súper saturados de que todo mundo está queriendo descargar el Grand Theft Auto V Aquí logré entrar antes, como después de media hora logré entrar a la página Supongamos que ya aquí le dieron click los va a mandar a esta página Y aquí arriba a la derecha dice Opten Epic Games Ahí le dan y les va a descargar el launcher Lo instalan, una vez que lo instalan Lo abren, inician sesión y les va a aparecer algo como esto En realidad ustedes van a estar aquí en la pestaña de inicio Yo ahorita no me voy a ir a la pestaña de inicio porque créanme que ahorita cuesta demasiado entrar a cada pestaña Porque pues como les dije los servidores están súper saturados O sea salió desde las 6 de la mañana y apenas ahorita hasta las 10.57 pude entrar Había podido entrar hace como 20 minutos pero me había sacado Bueno el punto es de que una vez que inician sesión se vienen a la pestaña de tienda En la pestaña de tienda por ahí buscan el Grand Theft Auto V Y si no pues aquí en buscar lo escriben Grand Theft Auto V Y como ven dice la oferta termina el 21 de mayo Entonces después de 21 lo van a tener que comprar Por eso les digo que si tienen alguna PC, alguna laptop por ahí No importa que recursos tenga Pues hagan esto para que lo tengan en su biblioteca Y después cuando actualicen puedan tener Grand Theft Auto V gratis para siempre Bueno una vez que ya estamos aquí pues como ven aquí dice gratis Nada más le dan en obtener Y aquí ahora pues cruzar los dedos de que los servidores si me permitan descargarlo Pero básicamente es eso O sea no hay que hacer más Descargan el launcher, inician sesión Buscan el Grand Theft Auto V Hasta antes del 21 de mayo para obtenerlo gratis Y bueno eso sería todo Aquí la verdad no sé que vaya a pasar Porque como les digo los servidores están saturados No sé si me lo voy a descargar ahorita o no Pero bueno esto con el tiempo lo van a arreglar Entonces como les decía es para informarles Por si alguno tiene pensado actualizar a PC pues que haga esto Porque si no se va a perder este ofertón Bueno cuídense raza Gracias por ver el video